El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de infames las acusaciones del senador Álvaro Uribe contra el presidente Juan Manuel Santos y aseguró que el gobierno no promovió el debate en contra del jefe del Centro Democrático. El ministro Juan Fernando Cristo calificó de lamentable las acusaciones que hizo el senador Álvaro Uribe en contra del presidente Juan Manuel Santos, porque en su concepto obedecen a una actitud que no se compadece con la dignidad del mandatario ni la institucionalidad que él representa. Muy triste el espectáculo que ha venido a dar acá el expresidente y senador Álvaro Uribe y el irrespeto a este congreso y a esta comisión, señor presidente. El país conoce a Juan Manuel Santos, el presidente Uribe conoce a Juan Manuel Santos. Nadie en este país puede imaginarse al presidente Juan Manuel Santos recibiendo recursos del narcotráfico. El ministro Juan Fernando Cristo no respondió a las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe, según las cuales ha sido aliado el parapolítico exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez.